¡Hola, hola! Les presento mi outfit de este día con un ambiente totalmente navideño. Vean mi pino rosa allá atrás. Bueno, es esta blusa tan sensual de la Reducté. Una blusa negra. Tienen esta parte de aquí para que se ajuste al cuerpo. O sea, como que aquí es holgada, un poco holgada, pero la parte de aquí sí tiene para ajustar. Igualmente las mangas de aquí son como más holgadas. Y aquí ajusta. Te la puedes poner así. O también te la puedes hacer un poquito más para acá si te da calor o algo. Pero bueno, es una blusa muy padre porque puede que te la pongas en tiempo de fresco. Porque pues estaba... O sea, que no esté siendo muchísimo frío, pero tampoco que esté así muy caloroso. Porque esto está padrísimo. Aquí te entra el aire bien rico y sientes que andas encantada con esta tan sexy blusa. Yo lo combiné con estos leggings. Blanco con negro de Jaxi Penny. Y estas pulseras de la tienda Bebe son... Pues son con brillantitos. Son siete, pero hay una en especial que tiene la palabra del nombre de la tienda. Bebe. Wow, eso me pudo encantar. Vean, solamente hay una con las letras. Bebe. Estos aretes que me puse, me los voy a quitar para que los puedan ver mejor. Me los regalaron en un cumpleaños y se me hicieron súper lindos. Me di cuenta de qué tienda es porque traía... Venían aquí en esta cosita. Charlotte Russe. Bueno, me pudieron encantar. Y pues yo creo que está muy padre con esta blusa. Porque como dicen, cuando te pones algo muy llamativo, una blusa muy llamativa o con brillos o algo, los aretes deben de ser más exquisitos, más sencillos. Y esta vez como mi blusa es de un solo color, pues yo creo que estuvo bien así los aretes, los aretes grandes, ¿verdad? Buena combinación. Les cuento que... También este... Bueno, me puse para este outfit, lo acompañé con este... Con este labial de Victoria's Secret. Very sexy. Bueno, es el color... Está súper chiquito las letras. Está demasiado chiquito y transparente. No se alcanza a distinguir el tono, pero... Te dejan los labios... Con un brillo súper bonito. Muy cremoso, muy rico. Con este tiempo, hay veces que se suelen los labios ponerse bien resecos, muy bueno. Con un brillo como este, cero ese problema. Te los dejan súper lindos los labios. Me puse estas sombras. Very sexy. También de Victoria's Secret. Son súper lindas porque... Porque te dejan brillantitos. Son negras con brillantitos. Este sí se ve el tono en letras... Bastante visibles. Es un tono padrísimo. Me puse este... Después que me maquillé y todo. Me puse este polvo con... Polvo facial compacto de arroz. Es súper económico. Aquí en México. Es de la marca IM. Creo que costó como 18 pesos. Es muy sencillo. No trae espejo. Yo aquí le puse... Le puse una foto... De Barbie. ¿Qué? Porque se me hace muy... Que no traiga aquí nada. Y bueno... Le puse este... Es muy sencillo. Este... Pero lo que cuenta... Venía... Miren... O sea... Ni siquiera está bien... Como bien pegado. Pero lo que cuenta es el producto... Este... Yo había buscado así que... Porque dicen que el arroz es muy bueno para la piel. Yo había buscado que trajera un producto así con arroz. Y bueno... Ay... Me encanta porque es rosa el... El estuchito. Entonces este... Me gustó mucho... El hecho que es de arroz. Y el color... El estuchito rosa. Siempre son negros, ¿no? Los... 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 Maquillajes siempre son los polvos. Son oscuros. Y económico. Y saludable. Y bueno... Muy bien por la marca IM. También me puse... De la misma marca... Este... Rimmel. De la marca IM. Que dice que tiene... Aceite... De semilla... De... Aceite de hueso de semilla de pérdida. De papaya. Bueno... Es súper padre... La naturaleza... Todas las cosas buenas que tiene. Y bueno... Yo esta vez quise... Quise ponerme... Estos dos productos... De como les digo esta marca... Súper económica... Bien... Femeninos... Rosas... Y bien... Bien naturales. Así que... ¿Qué les pareció? Mi blusa... Bien sexy... ¿Verdad? Bueno... Este es mi video... Gracias por entrar a verlo... Yo les mando un beso... Y nos vemos... En una próxima ocasión. Bye... Bye... Gracias por ver el video.